Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Día 20 de Enero Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81, 10 El alfarero se prepara para hacer una bella tetera. Y mientras el torno gira, surge un problema y todo se rompe. Ya no será útil y no se ve siquiera como una tetera. No hay arte en eso, ni muestra el alma del artista. Su alma no puede estar allí, puesto que se ha roto. Pero para el alfarero, la solución es sencilla. Vuelve a tomar el material, quita las partes que afearon su obra y hace otra vasija. No podría hacer esto si trabajara con hierro o con piedra. Pero con arcilla sí puede, dado que trabaja con ese material. Podrá restaurar lo que se rompió usando el mismo material. Dios nos creó a su imagen y, aunque no tengamos del todo claro cuál es esa imagen divina, sé que el alma humana se parece en algo a Dios. Al sucumbir a la tentación en el huerto, el ser humano cayó perdió el arte, la belleza, la santidad de Dios. Pero no perdió el potencial de volver a aparecerse a Dios en las manos del divino artista. La redención consiste en tomar el material del ser humano caído mediante el misterio de la regeneración y la santificación y restaurarlo para que vuelva a ser parecido a Dios, a Cristo. La redención no es sólo para salvarnos del infierno, aunque es cierto que nos salva. Es para darnos forma, para que podamos volver a ser parecidos a Dios. Cumpla, seo Cristo, tu voluntad. Sólo tú puedes mi alma salvar, cual alfarero para tu honor. Vasija útil, hazme, Señor. Adelaide Pollard Oremos Amado Padre Celestial, me entrego a la presión de tus dedos mientras haces de mí una vasija que te agrade. En el nombre de Jesús. Amén.